El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Viene un año que se le llama el anitro introductorio Y en ese año se prepara y va viendo si esto es lo que quiere Se prepara de manera espiritual, anímica, personal Y lo que llega el año dice, si quiero seguir O también, muchos se quedan en el camino Y en ese año, recuerdo que es un tiempo donde llega la crisis de todo Y que si si, que si no, que si es la mejor opción Y bueno, al final, recuerdo que decidí pues Dar el siguiente paso y recibir mi sotana Mi sotana negra para entrar prometente de una manera asignada De una manera más oficial Y recordar ese momento Porque ese momento lo pudo recibir en Cristo Rey En la batalla de Cristo Rey Con el asomismo anterior Y nos decía unas palabras que no se me olvidan Y bueno, yo se las comparto a mis compañeros A todos ustedes Decía, revístanse siempre de Cristo Pero sobre todo, revístanse de la gracia de Cristo Porque quien se reviste de la gracia de Cristo Siempre sirve a Cristo y a sus hermanos Es mi buen servidor Y todos, como somos iglesia Todos trabajamos algo dentro de la iglesia Algunos desde su oración Algunos desde su vocación Como un lado de ser padre Y otros, como monaguinos, lectores, catequistas, etcétera, etcétera Estos niños son el futuro de grandes vocaciones De grandes vocaciones para nuestra patología Y para todo el mundo Alegres siempre Ahora que reciban sus sotanas Y también hacen ustedes monaguinos Siempre sean monaguinos alegres Monaguinos que cuando estén aquí al servicio del altar Se ilusionen por lo que sirven No sirven al sacerdote y al diablo Siempre llávense que al que sirve es a Dios Revístanse el nombre nuevo Sepan unirse a Cristo Y que esta sotana sea siempre el símbolo del amor a Cristo Papás de estos niños Y todos los que estamos educando a estos niños O participamos en la educación de ellos Son vocaciones para el mundo Sigamos trabajando esta vocación Para que día de mañana Si no llegan a ser sacerdotes Religiosos, religiosas O mujeres Chicas sean santos Hombres y mujeres de bien Aléguense por esto Porque Dios nos llama A recibir esta sotana Y sobre todo Al estar siempre a su servicio Vamos ahora A que se pongan en pie los candidatos A los laguillos O laguillas Se pongan en pie los niños y niñas Y de uno va a ser de diablo Yo sé que de aquí nos van a salir Barbecitos Bonfitas O también van a ser unos muy buenos esposos O unas muy buenas esposas O unas personas solteras y solteras Porque van a estar siempre O van a estar siempre a comenzar Con esta conciencia Que siempre hable de contar Muy bien Entonces vamos a iniciar Esta Devisión Y imposición De la sotana Para estos niños y niñas Pasen al frente Los candidatos Padre presidio Sergio Moncada Los niños Padre de esta parroquia De Nuestra Señora de Botlán Y miembros de la parroquia Estos niños Que pertenecen A nuestra comunidad Han venido a desempeñar El ministerio De los monaguitos Durante nuestras Generaciones Públicas Se han preparado Durante muchas semanas Mediante estudio Y práctica Y ahora están listos Para ser llamados A servir A la mesa de Dios Así que La catequesis Vivo o bueno Estamos orgullosos De presentarle A estos niños A usted Y a nuestra familia Estas últimas palabras Se vencen muy bonitas No los presenta solamente A los vecinos Al padre de Cedero A su servidor Al padre de Cedero Los presenta A toda la familia A toda la comunidad Gracias 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 Queridos Sacristas Gracias Por este trabajo Que han hecho Que han preparado A estos monaguitos Para estos Trabajos Importantes Gracias Gracias A sus papás Nomás Por Realmente Acercarlos Acercarlos A Dios Y dejarlos Y traerlos Para desempeñar Esta misión Que ellos Y a sus niñez Quieren Y a sus niñez Gracias Gracias papás Y mamás Gracias Para ellos Gracias a todas Estas personas Que han colaborado Para su profesión En el nombre De estos Viernos En el nombre De toda la comunidad Corrompial Tengo En el placer De llamarlos A todos ustedes Niños Niñas Niñas Y niños En este día De la presentación De Dios Nuestro Santo Tengo El honor De llamarlos Al servicio De la palabra del Señor Ahora Vamos a poner A todos Por favor E invito A toda la comunidad Para que Sientan Nuestro apoyo Nuestro cariño Nuestro amor En este Apostolado Que van a Revisar En los Los invito Para que les demos Un fuerte El aplauso De la palabra De la palabra Nuestro amor Cariño Respeto Tengo más Para asombrinar Su tarea Su gestor Su abogado Como el libro Jesús Como el libro Dios Que esté En ustedes Si estoy dispuesto ¿Están dispuestos A manifestar Su cercanía Al Señor Haciendo oración Cada día Y haciendo buenas obras A favor De los demás? Si estoy dispuesto Vamos a orar A escuchar La oración De nuestros niños Que quieren despeñar Estas oraciones Su primera oración Ya Como el libro Jesús Ayúdame Jesús A ser un anillo fiel Y dispuesto A hacer un trabajo Para mi En realidad Ayúdame también A estar cerca de ti Para descumprir De los demás Que en mi patria Que en mi santuario Y así No puedo A pagar Como tu le hagas A mí Tu cielo A hacerse A mí Mejor A evitar a que no Trabajaste Con todo Mi corazón A seguir El camino Que me da Dejo A ver lo que nos están enseñando, los moneditos tienen que ser, porque para desarrollar la misión, que nos enseñan a nuestro señor Jesucristo, él se va al huelgo, al monte, buscaba a varios ciudadanos para hacer razón, sobre todo por tener una tarea muy importante de su hijo. Hermanos y amantes, cuidados de ella, señor, por todos estos niños y niñas, que a partir de ahora serán servidores de nuestra comunidad como amigos, para que Dios nos cobre de decisiones y que nos fortalezca para servirlo, obviamente, en esta iglesia, en esta barroya. Les voy a pedir, por favor, que con un signo de solidaridad, de apoyo, es que damos todos nuestras manos y nuestros moradillos, todos, también nuestros más niños y también todos los moradillos. Dios misericordioso, tu hijo vino a nosotros, no para ser servido, sino para servir a sus hermanos y hermanas con amor. En nombre, en su nombre te pedimos que bendigas a estos niños y niñas que han sido llamados al ministerio de los moradillos. Concedeles, permanecer fieles en su ministerio, que su perseverancia en esta casa sagrada, en este templo, nos dé ejemplo del verdadero culto y que su ministerio generoso te dé dolor. Por favor, Señor, sacrifica a todas las cosas que tenemos que le damos bendición sobre estas palabras que utilizarán estos niños, sobre ellos y sobre todas sus familias. Amén. 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 Y ahora los jornalillos y jornalillas van a la mañana a la bienvenida a sus compañeros y compañeras. Dejen a darles un abrazo a estos otros jornalillos. Dejen a recibirlos por favor. Dejen a darles un abrazo a sus cantaristas. Para los Javier, por favor. Dejen a darles un abrazo a todos los jornalillos y jornalillas. Dejen a recibirlos. Porque ya son parte de su apostolado. Tan chiquillos y tan famosos todas las cámaras que más se han hecho. ¿Verdad? Muy bien. Gracias. Nuevamente les damos un abrazo a todos. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso.